en este vídeo me encuentro en el mercado de jamaica con mi amigo daniel eche unos platillos increíbles con mi amigo javibi wendy mi güerita este vídeo no se lo pueden perder vamos a sorprenderlos un camello dorado como se dice hoy en pakistan shalom shalom que le dimos a probar esta es una crema de ajillo con los chiles que te dije chile ancho chile guaquillo chile de la cucharita de este hermano se lo juro el sabor de condimento parece como el curry que preparan en el pañal mente un hermano hoy con inventos con la mano curry cúrcuma cúrcuma y negrito bien y no es por nada no podemos dejar atrás la ensalada porque también trae unos acompañantes esta comida es una mezcalita de maíz es una bebida artesanal donde utilizamos maíz fermentado limón eureka polvo de cempasiche y la panocha que es la panela o el pecancito ahora vamos a la plancha qué tal el sabor guarito está picosa la verdad si está picante y yo ya estoy como que sudando javibi quiere ocho venezolanos ocho latinas está bien bueno javibi vamos a sacar aquí la segunda parte de este maravilloso restaurante de nuestro chef daniel marisco los paisas marisco los paisas es correcto ese es el nombre marisco los paisas de nuestro gran chef daniel así que bueno mi hija viví estás preparado para una segunda ronda súper listo a baby a darle duro a ver qué onda que nos trae el paisa claro que sí nos traerá cosas deliciosas eso sí no lo pueden dudar ni la familia prepárense que esto se va a poner muy bueno buenas tardes mi hermano aquí está la aula que nos pongan el peluche en el estuche bienvenidos a la cocina más famosa que no es esa en la cocina del chef daniel silva ya saben dónde estamos el mercado jamaica de nuestro instagram chef daniel silva oficial síganos va a salir este muchachón cocinando eso hermanos que quieres comer amigo que es por algo diferente algo que no has comido allá le gustan los pescados grandes fritos dorados pues hermanos sorprenden los a ver vamos a sorprenderlos un camello dorado un camello dorado con una mojarra encima suena macabro pero vamos a darle una mojarra bien dorada y lo vamos a dar con mariscos en crema de ajillo vamos a hacer esto aquí estamos ya vamos a hacer una mojarra embarazada ya le pusimos camarón pescado jaiba almeja calamar y pulpo vamos a aventarle un poquito de crema porque le vamos a perder crema de ajillo más 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 me échale más un poquito más que se vea generosa en nuestra cocina de leche de camello lo puedes hacer con leche de camello de verdad que si va a quedar súper bien vamos a darle aquí que se vaya moviendo ya se está mezclando mira qué color va agarrando se rió porque pensó que estaba albureando se rió porque pensó que le estaba albureando yo le dije que íbamos a hablar términos gastronómicos y ya se iba a reír pero hicimos este pequeño detalle porque es verdadero chile ancho le va a dar sabor chile guajillo le va a dar cuerpo y el chile de árbol le va a picar rico te va a picar rico te va a picar rico entonces mire vamos a darle y vamos a dejar que se sazone javibi el hermano javibi javibi en la cocina más famosa del mercado jamaica la cocina de mariscos paisa ya tenemos nuestro pescado frito javibi a ver pásanos el pescado frito de javibi ahí está hermano la mojaduita es una mojarra de un kilo más o menos eh ay 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 hermano miren nomás esta coa ese pescado parece bien javibi bien morenito bien morenito como yo bien javibi bien morenito bien doradito embarazala aquí la idea es que embarace a la mojarra sii y la mojarra esta enjabonada eso tu primera mojada de ocho tu sabia si sabia tu primera mojada de ocho puede tener ocho mujeres nooo puro pierro pariente y pa que solde eso hermanos bismillah rakhman rakhim Allahu akbar Allahu akbar la copa del mundo en la cocina más famosa en el caso jamaica eso 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 si era de chef Daniel no hay que dudar nada nada todo te quema la cola eh jajaja jejejejeje jajaja jajajaja 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 aquí es cotorreo jajaja jajajaja jajaja Calientito, Javibi De Javibi a Javibi Ese es el saborcito Que le dimos a probar Esa es una crema de ajillo Con los chiles que te dije, el chile ancho, el chile guajillo El chile de arro El chile ancho es rico, el chile guajillo le va a dar cuerpo Y el chile de arro va a picar un poquito O sea, te va a dar cuerpo Mi hermano, quiero entregarme Ahorita que digo cucharita a este hermano Te lo juro, el sabor de condimento Parece como el curry que prepara Exactamente, el famoso curry Me encanta el arroz con pollo al curry Delicioso Y aparte si le agregas unas nueces Del macadamia, unas nueces de la India Delicioso Pero si hermano Y a probar Esas granadas que están así Hermosas las granadas Y las guayabas que están preciosas Deliciosas Has tocado unas buenas granadas Vas a mi rancho, vas a probar todas las granadas Y yo quisiera como él Debería tener ocho mujeres en casa Y aquí no se puede No es cierto No, Daniela, aquí es una sola Aquí estamos con una Con ocho corazones rotos ¿Qué nos vamos a preparar más de marito? ¿Quieren algo caldito? Vamos a hacer una sopa azteca de mariscos Que es un plato icónico de aquí de la Ciudad de México Que es una sopa de tortilla Pero aquí le vamos a agregar marisco Perfecto Vamos a darle Vamos a pasar el primer plato El amigo va a pasar el plato Allá a la cocina Eso Amigo Javibi Háganos el amor Y hablen árabe sin problema En la cocina buena Estos son los que van Que son como una Como una cúpula Y donde vas haciendo la tortilla Para hacer pan pita Y lo vas pegando Y lo vas volteando Es un calor tremendo Te quema esta parte de aquí fuerte Entonces regalame el marisco Para la sopa azteca Ya la tenías por ahí Javibi Javibi quiere ocho venezolanos Por favor Ocho latinas Está bien Vamos a ver Aquí ya tenemos marisco Camarón Pescado Unos toquecitos de chile serrano Vamos a agregarle De nuestro caldo especial Regalame caldo Esto que es hueso de canello Hueso de canello Ese es hueso de vaquita Es un tuétano Hueso largo Hueso largo Hueso largo Hueso largo Hay corto y hay largo Te gusta el largo y el corto Mira no me gusta mucho Corto pero grueso Camillo Camillo Camillos norteños De doble camello Hay que cotorrear amigo A pesar de todo El mexicano siempre es ocurrente Y que diga a ver Camarañero ya te la sabes Camarañero Camarañero ya te la sabes Camarañero ya te la sabes Pobre Javi Yo cuando llegué aquí A mi también me hicieron lo mismo Ven y esto Y ahí voy de mensa A decirlo Alambre Yo tengo de pastor de pulpo Que tal bueno Delicioso Así es mija Vamos a echarle nuestro caldo especial Todo todo Cuidado Vamos a dejar que hierva Y lo vamos a presentar Pero le vamos a poner Unas julianitas de tortilla dorada Que esa es nuestra sopa azteca Es la esencia de la sopa azteca La tortilla Perfecto Que increíble Como daniel A todo El azteca Los aztecas consumimos En el tiempo de los ancestros Consumíamos el maíz En abundancia Entonces el maíz Producto principal De la gastronomía Prehispánica Perfecto Y la habanera Es como el chile rojo Que tienen ustedes allá Sí hermano Que es Ustedes comen muy picante Bueno mi hermano Muy condimentos Condimentos Cordamomo Curry Cúrcuma 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 Eso Miren 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 Te voy a ayudar a hacer Miren 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 De repente Se nos puede caer Un poco Uff Uff Tú decías Todo el caldo Mira No Miren y vamos a agregarle la tortillita vamos a depositar en el mismo platito y de aquí le vamos a poner aguacatito queso y crema que te parece increíble 20 para acá nuestra área de terminación de platos ricos ya no quieren mucho jesito norte árabe cocina norte árabe imagina tacos de camello con salsa de chiltepil y camarones crujientes que tal un taco norte árabe ah eso no te lo sabía un orgasmo gastronómico para ocho mujeres me lo llevo a pakistán me voy para pakistán vamos a ponerle aguacatito de leche que son unos pequeñitos van a tener mucho más sabor que los grandes hay alguna diferencia entre el aguacate grande y este que es tan pequeño a ver a ver si sabe delicioso está muy hermoso está cremosito está cremosito así solo sabe rico delicioso porque es cremoso a ver vamos a darle al amigo Khabiby para que mantenga a las ocho mujeres a las ocho mujeres mmmm que rico la aguacate es todo mi hermano sale vamos a hacer unas unos taquitos diferentes eso mire vamos a agarrar pastón negro pastón rojo vamos a agarrar carnitas y vamos a agarrar jugadero que te parece el taquero y la forma de agarrar el taco se nota quien es taquero y quien es dragón mira hermano mister pulpo si negrito de mi color morenito arrastran chutz lum یہ sueldo amigo dale con este agarras dos brazos cortas la raya puedes voy a pasarme por abajo si queda ahí agarras dos brazos metes aquí eso ¿Ya dice cómo? Sí, hermanito. Ahora, dale. Ahí está. Sí, ahí mismo. Ya más te di la muestra. ¡Épale! ¡Épale, hermanos! Ahora, vámonos a la plancha y lo volteamos. ¿Qué rico se ve estos, hermanos? Voltean el pulpo. Pero con tortilla, hermanos. Arriba, así. ¡Eso! Esa es la forma de preparar. Por favor. Un taco pastor. Ahora, el mismo procedimiento, hermano, con el rojo. Ah, perfecto, hermano. ¿Qué te parece? Dale. Sí, claro que sí. Dale, dale. Nos gusta cantar. Nos gusta cantar. Dios. ¿Eso es pastor, hermano? ¿Eso es pastor? El pastor no puedo comer yo, pastor. Pero pastor de pulpo. ¿De pulpo? De pulpo, no de puerco. Eso sí, hermano. Eso sí. Dices, no puedo comer pastor de puerco, pero de pulpo sí. Para eso lo hice, amigo. Eso sí, hermano. Entonces, mira. Ahí está. Ahora, vamos a dar un toquecito especial. Vamos a ponerle... ¿Qué te gustan los condimentos y te gustan los condimentos y te gustan picocitos? Sí. Claro. Está grabando ahí. ¿Qué cositas, javidito? Obviamente, claro. Esto es todavía negro. Esto nos va a quemar más, hermano. Sí. Exactamente. Debe quedar extra negro. Debe quedar extra negro. El carbón activado. vamos a dar unos cortecitos estamos ya en la plancha estamos ya en la otra área en el área de los taquitos el amigo Javidi diciendo que el negro el pulpo negro va a estar más negro si se cocina va a quedar bien bueno bien bueno, bien negro vamos a agregarle un poquito de nuestro para darle abundancia a nuestros tacos siempre hacemos este que ya está super marinadito aquí tenemos nuestras tortillitas ya están calentándose vamos a poner carnitas de atún carnitas de atún que son comparecidas a las carnitas de puerco pero esto es pura pura proteína de tuna una lagatuna y como nos encanta el quesito una coronita le vamos a poner el nombre de queso verde queso verde queso verde queso verde queso queso verde queso verde queso verde queso verde ya estamos aquí calentando cuidado las planchas siempre brincan son calientes las planchas calientes te puedes quemar te puedes lastimar sus manos pero con cuidado aquí con cuidadito tiene que chilara agarrando a ver amigo Javidi tú vas a montar uno ok montalo Javidi como monta el camello como monta hasta las 8 camellas el secreto de la abis verdad huevos de colorio con condimento órale bien rico no pobre camello hermano el camello te da todo te da leche te da carne te da huevos y aparte te da tus jorobas eso yalo Javidi dale Javidi eso también hermano claro tuya su sacostrita tuya su pensoradito mi amigo Javidi es bueno cocinando mírala no le da miedo la cocina esto esto es bueno Javidi es bueno cocinando yalo Javidi como le da esa pala agárrala dura eh un árbol de pastor sabe cebollitas morales esto es un taco de carnitas de atún pulpo al pastor y pulpo negro y normal con ensaladita que comienza que comienza un taquito vamos a empezar que tal, bueno, mejor dicho ni decir ni que tal porque ajá porque ajá, es comida de Daniel, o sea, esto es garantizado de que es riqueza es el primer taco, es de Capitán de Arquí dale, 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 dale de pastor de pulpo te ha mordido a cada quien una mordida y lo pasas aquí no vamos a, porque todos tenemos que probar paisano voy a probar yo hermano un poco paisano un poco paisano a ver este, a ver que tal a ver, hoy, hoy Bismillah Rahman Rahim, con el nombre de Allah mmm, mmm, mmm ojalá te debo gusto hombre, que tal, que tal, que tal no sabe sabe a carnita sabe a carnita, se lo que iba a decir no me eche delicioso, increíble que tal, rico a baby, a baby al paisano todavía no queda bajo jajajaja que tal esa fusión, de verdad no lo encuentran en cualquier lado solamente aquí el maricono paisa en Mercado de Jamaica, con mi amigo Dani tu pruebas esto y no te imaginas que es que es atún sabe a carnita totalmente en un toque picocito pero sabroso, o sea en el punto no, es así como que muy muy picante está divino obviamente los que quieran comer un poquito más de picante aquí hay muchas salsas que también le pueden agregar a cualquier plato pero esto está en su punto amiga yo quiero que mi güerita pruebe prueba la güera y Wendy también el de atún y yo pruebo el de atún esto que está de saz delicioso que tal güerita jajajaja sabe a para pastor literal y te da pulpo pulpo nada más sabe así como obviamente la consistencia no está buenísimo y esto mira yo así me lo estoy comiendo porque está bueno Wendy ahora voy a probar este de atún que dijo Juanita que sabía como a carnita es carnita de atún exactamente así se llamó tacos de caneta de pente y aquí tiene guacamolito bueno esto prometemos a ver los manchos está muy buena le hago confesar algo no me imagina que estaba tan bueno así como que dije bueno va a ser el que menos me va a gustar pero merece otro morrisquito porque está muy muy bueno Está sabroso, me encantó el, el, muy como vivís. Voy a probar la sopa azteca de mariscos, yo nunca me hubiera imaginado que se podía hacer esto, pero estos son platillos súper gourmet, o sea, son creaciones únicas del Chef Daniel, o sea, y bueno, sin más hay que darle el visto bueno, así que provechito. Mmm, está, que me chupo los dedos, está increíble, y ahorita así, calientita, calientita, como no, está, está deliciosa, sabe a una sopa azteca, pero la consistencia y el sabor picocito de una, de una sopa de mariscos, de verdad, recomendado, si ustedes vienen a comer aquí, no pierdan la oportunidad de probar esta deliciosa sopa azteca. No, no. ¿Qué tal, hermano, cómo vas? Mi hermano, voy a decir, a ver, vuelvele a dar otro producto. No, pues digo, hermano, que. Te voy a decir allá, como se dice en Culiacán. Mmm. Hay en Culiacán, cuando algo te gusta, dice, me maman los mariscos. Me maman, me maman es, me gusta, me encanta, no es una grosería. No, sí, me maman las mariscos, pero ¿cómo en el acento? Eh, pariente, me maman los mariscos, compa. Me maman eso, compa, eso mi hermano. ¿Así? No, pues sí, hermano. Eso digo, que una cosa, hermano, los mariscos a mí me encanta, pero en Pakistán no es muy acostumbrado a comer mariscos. Aquí, primera vez vengo aquí, la verdad, hermano, todas las cosas que he probado fue la primera vez. ¿Primera vez? ¿Y qué tal te pareció? No, la primera vez siempre te queda recordado, hermano, ya sabes. La primera vez es la más famosa y es la más rica. Eso. Y si tienes una mala experiencia también lo vas a recordar. Exactamente. Como esto, que fue una buena experiencia para ti. Espero te haya agradado, te haya gustado. Me encanta, mi hermano, me encanta. Somos iniciadores de cocina, somos, tú eres cocinero también de allá, muy buen cocinero, entonces sabes de los sabores que estamos hablando aquí, de las especies que estás manejando, el sabor a ajo, el sabor a cebolla, el sabor a curry, tipo curry, tipo carcuma, cardamomo, todas estas especies que son buenísimas allá en Pakistán. Un saludo a todos los de Pakistán, un abrazote, un beso a todos. ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? Quiero ir porque quiero tener mis ocho mujeres. Quiero ir porque cuando fui probé unas granadas deliciosas, una fruta deliciosa, deliciosa. Los mangos eran riquísimos. Sí, sí, sí. Otro sabor en la fruta, por el calor que se siente ya, y la leche de camello estaba muy bronca, sí, 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 sí. Pero fue rica. Sí, sin albura, hermano. El leche de camello tiene que tomar directamente de camello. Sí, de camello. Acá no la sirvieron, le echaron de la chicha y del camello. Y la tenían en unas tinas y con una coladera. Eso sí. Y después de la coladera ya te servían. Eso. Porque era quitar como los alimentos o el pelito de camello, algo así. Sí, sí. Pero, de verdad, deliciosa la leche. Deliciosa. Cuando gusten, hermano, estamos pendientes con gusto. Vamos, vamos. Vamos a ponerle un turmante. Eso. Ahora, a probar. A mojar a embrazadas. A probar. No, pero ¿cómo vamos a probar toda la mojara embrazada, al menos? Primero, de arriba, poco a poco. Lo mezclando. Lo mezclando con el toncadito de abajo. Eso, mi hermano. Eso es diferente que lo que probamos porque eso tenía mucho ajo, pero muy rico. El sabor tiene diferente. Creo que quiero probar la sopa, hermanos. También. Para mí, ¿va? Entra. Dale. Por favor. Está riquísima. Sopa azteca. Dicen. Camarón. Dicen que todo el mundo está sudando después de la sopa. A ver, yo también quiero sudarme. Bismillah. Mmm. ¿Qué tal, Javivi? Demasiado rico, ¿verdad? Tiene un sabor muy rico de crema, con especias. Pero hay una cosa, hermano. Este hermano me va a dejar banca horreta, hermano, porque ya estoy dando besos por todos lados. Mua, mua, hermanos. Me quiere besar todo el cuerpo. Mua, mua, hermanos. Me quiere besar todo el cuerpo. Menos a la mojara, hermano. Menos a la mojara. Mua, 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 mua. Me maman las mariscos. ¿Pero cómo es el acento? Sí. Eh, pariente, me maman los mariscos, compa. Me maman eso, compa. Eso, mi hermano. ¿Así? No, pues sí, hermano. Eso digo, que una cosa, hermano, los mariscos a mí me encantan, pero en Pakistán no es muy acostumbrado a comer mariscos. Claro. Aquí, primera vez vengo aquí, la verdad, hermano, todas las cosas que he probado fue la primera vez. ¿Primera vez y qué tal te pareció? No, la primera vez siempre te queda recordado, hermanos, ya sabes. La primera vez es la más famosa y es la más rica. Eso. Y si tienes una mala experiencia, también lo vas a recordar. Exactamente. Como esto, que fue una buena experiencia para ti. Espero te haya agradado, te haya gustado. Me encanta, mi hermano, me encanta. Somos iniciadores de cocina, somos, tú eres cocinero también de allá, muy buen cocinero, entonces sabes de los sabores que estamos hablando aquí, de las especies que estás manejando, el sabor a ajo, el sabor a cebolla, el sabor a curry, tipo curry, tipo carcuma, cardamomo, todas estas especies que son buenísimas allá en Pakistán. Así es. Un saludo a todos los de Pakistán, un abrazote, un beso a todos. ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? Quiero ir porque quiero tener mis ocho mujeres, quiero ir porque cuando fui probé unas granadas deliciosas, una fruta deliciosa, deliciosa, los mangos eran riquísimos, no sé, otro sabor en la fruta, por el calor que se siente allá y la leche de camello estaba muy bronca así, pero fue rica. Sí, sin albur, hermano, el leche de camello tiene que tomar directamente de camello. Sí, de camello, acá no la sirvieron, le echaron de la chichi del camello, y la tenían en unas tinas y con una coladera, y después de la coladera ya te servían, porque era quitar como los alimentos o el pelito de camello, algo así, pero de verdad, deliciosa la leche. Y nosotros estamos aquí metiéndole aquí tenedor a esta mojarrota, está bien llena de mariscos, está bien sabrosa, como yo no sé comer mojarrota, Wendy me está enseñando ¿Cómo te enseña, amiga? A sacarle así la carnita. Por encimita, ¿no? Por encimita, sí. Para evitar el tema de la espina, y de todas maneras comerla con cuidado. ¿Qué tal, amiga? Está muy buena. ¿Y esto que trae arriba? Delicioso. Miren, y no es por nada, no podemos dejar atrás la ensalada, porque también trae unos acompañantes a esta comida, como le decimos nosotros en Venezuela, con tornos. También esta ensalada está riquísima. Trae una, trae creo que es avena, eso sí está muy sano, demasiado sano. Y trae como una salsita dulce, ¿no, amiga? Como un aderezo dulce. Un aderezo dulce, exactamente. Y me encanta, yo amo así la ensalada. Delicioso. Mucho así como en restaurantes muy de lujo. Muy de lujo, sí. Y muy caro. Eso también yo quería decir, es como que no te imaginas que vas a conseguir en un mercadito típico mexicano. Y como dice, güerito, en una zona pues popular, este tipo de comida, porque de verdad que está deliciosa, es comida 100% gourmet, aparte la atención de la gente está increíble. El humor de Daniel es lo máximo, o sea. Es el alma de este lugar, la verdad, es demasiado, o sea, es pasión de verdad por la cocina y la verdad está recomendable. Totalmente, sí, sí, sí. ¿Qué tenemos acá? Leche para la chata. No es cierto, es una mezcalita de maíz, es una bebida artesanal, donde utilizamos maíz fermentado, limón eureka, polvo de cempasiche y la panocha, que es la panela o el peloncito. ¿No estamos endulzando? Escúchalo. Mira, ahí se nota, ahí se nota abajo, la panocha. ¿Dónde está la panocha, hermano? Estos son los sedimentos de la panocha, que es la panela o el piboncillo. Es nuestro mascabado, azúcar mascabado. Entonces, salud. Pruébalo, hermosa, a ver si es cierto. Vamos a ver qué es lo que es. 20 puntos comenzando en Venezuela o 10 puntos aquí en Venezuela. Pero yo siempre digo mil de mil. Esto. Mil de mil. Wow, familia, quedamos full. Wow. Bienísimo. Ya no ha sido mal del puerco. Pero como esto estuvo más salvaje, es el mal del jabalí. ¿Verdad? Eso no se la sabían, ¿verdad? Estuvo todo esto salvaje porque comieron y degustaron unos platos súper deliciosos, súper abundantes. Y la verdad, prepararles a otros países, a otras personas que tienen otras costumbres y otra forma de comer. Y que digan que está delicioso, para mí es un honor. Así, gracias. Tengo que decir algo, que el amigo Daniel hace los platillos con amor, con pasión. Totalmente, claro que sí. Claro que sí. La pasión que Daniel le pone a la cocina es increíble. El humor de este señor es una cosa maravillosa. Tanto así que hasta me hizo comer chapulines. Eso. De mi confianza de comer chapulines, de comer un poquito más picante, de comer cosas que ella a lo mejor tenía miedo de probar. Sí, y de una manera en la que ella abrió el ingrediente total. Entonces yo agarré y le dije, mira, ven, présame tu mano, vamos a darle. Total. Siéntelo, no pasa nada. Y le di a probar de a poquito, de a poquito. Y de repente, le gustaron. Como dicen en Culiacán, le mamaron de chapulines. Javibi, ¿qué opinas de este lugar, Javibi? No, no, mi hermano, me mamé. Ah, dice, me mamé. Me mamé del lugar, hermano. Deliciosa comida, marescos, hermano. La compañía de este hermano, excelente. Le digo que ya no quiero salir, hermano. Pero me da cosa que, pobre de Camillo, que deje afuera. Eso. Me voy a preguntarle cómo va a sentir. Va a sentir que se le doblan las piernas de tanta comida. Va muy lleno. Daniel, ¿dónde te puedo ubicar? Estamos aquí dentro del mercado de Jamaica. Estamos saliendo del metro Jamaica, línea café, puerta 6, Marisco Los Paisas, del local 287 al 292. Nuestro Instagram, Chef Daniel Silva Oficial. Igual que Facebook, igual que Twitter, igual que TikTok. Y en videos de YouTube, Cocinando con el Chef Daniel Silva en Sal el Sol. En la sazón de nuestros mercados en Canal 11. En Foro TV. En el canal de las estrellas en Hoy. Estamos en el 4. Estamos en las otras televisoras que es Venga la Alegría, Venga la Alegría a fin de semana. Estamos en Herman Health, en Canal del Gourmet. Con todo gusto, ahí nos pueden encontrar. Estamos cocinando para ustedes. Y lo más importante es que estamos cocinando para ustedes aquí dentro del mercado de Jamaica. Es un placer, un honor. Y vengan a todos los países a degustar nuestra comida. Se las van a pasar, aparte de excelente, conocer sus raíces y conocer sus entidades. Para mí es un honor. Y que cocinarles para ustedes, para mí es un placer. Bueno familia, después de esta poesía de este caballero, vamos a cerrar este video. Búscame en Instagram como Gourito TV. Y nada familia, nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Eso!